¿Qué está pasando ahí? Denle like si quieren que hagamos unas escondidas en esta gran escuela Hey, ¿qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian Yo soy Eddie Y bienvenidos a un vlog más El día de hoy estamos en una escuela En una escuela preparatoria ¿Acaso vamos a volver a las clases? No, de hecho venimos a hacer un musical Genial, empieza tío Eddie ¿Eso qué es? Venimos a grabar algunas cosas muy cool que próximamente verán Publicidad, publicidad Básicamente son los teasers de la nueva merch ¡Eso sí que es otra onda! Esta la pueden conseguir aquí en el link abajo Es como la de base, la que todo el squad debería tener Exacto, porque es la original de Only One Exacto, la primerita ¡Cómprenla! ¡Llevaré 10! Hoy estamos aquí en Prepa Anahuac Muchas gracias por prestarnos sus instalaciones Son unos cracks Son una belleza Y pues acá está todo el equipo, miren Ahorita se los presentamos porque ahí están todos Eric, como siempre, con la playera de fuera Dile, guárdate la playera, por favor Yo soy un chavo de Prepa ¡Ah! A ver, presúmenos la nueva merch ¡Ah! Es la primera vez que salen ¡Ah! Es la primera vez que salen ¡Sí! ¡No! ¿Y por qué, Eric? ¡No! ¡No! Y luego todo desfajado Y todo... ¡Fájate bien! ¡Eso no se hace! Ya se arregló Más o menos ¡Vámonos! Todo un chico de universidad A ver tu mochila Ya me voy porque tengo que conquistar a Sofía El típico chico galán de la universidad Que todos le hacen bullying No, no es cierto No hagan bullying No, no es cierto Amor Hagan el amor No la que no ¿Eh? ¿What? No, o sea, el amor entre amigos Algo anda mal Las sudaderas pues tienen que ver con college Exacto, como que el colegio, la fraternidad La fraternidad del squad Así que por favor quítate esta de marca que no nos gusta Ah, sí me gusta Es la competencia, tío Ya no puedo saber si es cierto SK siempre Exacto, SK hasta la muerte Espera hasta la muerte, baby Anuel, si estás viendo esto, perdónalo Acá está el buen Pickbra Desde Ecuador Él viene a tomar la fotografía Acá andamos Ya la van a ver De este lado tenemos a las niñas ¿Qué estás haciendo, Jess? Preciéndome y poniéndome facherita ¡Guau! A ver, pero... Caminatas No, no, no Nada Eso no es tuyo Nada más te escucho hablar y hablar y hablar Un bailecito de señora que todo lo bailan igual ¿Estás lista para esta filmación tan importante en tu vida? Claro, estoy preparando mi outfit Ajá Para que quede, miren, chulo Ok, ella es la cara bonita del equipo Diles que no es cierto No es cierto ¡Te la creíste! Ni siquiera se ve Pero es la que suele bailar Estoy hecho un pasito prohibido ¿Se puede perrear aquí? ¡Sí! Diablos, señorita No, no creo que no Está bien, no perrearemos También está Mitch ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos vas a ayudar? ¿A qué? A cargar cables Ah, no me pagan lo suficiente A nosotros no nos pagan por mover cosas Ni siquiera me están pagando No te pagamos nada ¿A ustedes les pagan? No nos pagan y punto final Fracasé Sí, 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 no lo hagas No lo hagas, compa Me siento poderosa Que nadie te impida cómo ser ¿Ya no vas a hacer tu frase de siempre? No Gracias por participar Dilo tuyo No Vamos, dilo tuyo Dilo tuyo Me chiveo ¿Qué te pregunto? ¿Y es indispensable que estés así para decirlo? Sí, es que le da flow, amigos Mover la cabecita mientras hablas Como que le agrega, ya sabes San Duka No creo Oye, no lo vayas a decir Pero Chío está muy junto de Eddie Los he visto muy juntos últimamente Los chismosos siempre serán los chismosos Oscar ¿Qué pasa, crack? Mi director del día de hoy Le dije a Oscar Vamos a hacer un video pequeño de 10 segundos Vean todo lo que trae Todo el equipo de esto ¿Para qué? Para llevarnos al límite, crack Eso no ¡Ahora ya para allá! Miren esta niña La niñita del sticker ¿Estás bien? Ahora eres un sticker Ay, soy un chiste Eres un meme Eres una vergüenza para la naturaleza Oigan, ya que estamos aquí en la escuela Sería una buena idea hacer unas escondidas aquí Denle like si quieren que hagamos unas escondidas En esta gran escuela Sería padrísimo ¡Denle like! ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es una foto muy producida Eso es lo que está pasando No, yo digo que la llama volvió Yo nada más estoy aquí agarrando la sudadera para que se vea Enséñales las fotos, Pico Sí, sí, las fotos No, yo creo que... ¿Qué fotos? ¿Qué fotos? ¿Qué fotos? Es lo que sucede en estas grabaciones No sé qué onda con Jesse y Eric, la verdad Me sacan mucho de onda ¡Wow! Muy impactante ¿No sienten que estamos dentro de una película de Disney? Los niños animadores son lo más bajo de lo bajo ¿No les da bien? Si yo estuviera en Facebook Música le estaría así No des pena, por favor Son dos Son dos ¿Tres? ¿Tres? ¿Más? ¿Más? No sé si se la sabe porque ya había visto esta película como... Yo sé A mí me gustan orgullosamente Lince ¡Sólo Lince! No sabes tanto de Lince, ¿eh? ¿Por qué la hemos visto? ¿Por qué yo no lo tengo? Nada, quiero ver ¿La han visto juntos? No, no, no Ya hemos visto muchas cosas juntos Muy sospechoso, ¿eh? Que estén ahí viendo películas juntas ¡No! ¡No! Yo vine a hacer lo que hacía normalmente en la escuela ¿Niño? 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 ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, 24 ¿Viste tu pijama pingüino? ¡Hola Quimbo! Saluda la cámara ¡Hey! ¡Cómo ando amigos! ¿Dónde habías estado? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿No te hacen forma, perros? Se renovó Fue un estilo muy innovador, ¿eh? ¡Está bastante cool! Quimbo, ¿dónde estuviste? ¡Te extrañé! Llegaste muy renovado ¡Estilo! ¿Será que se hizo una cirugía? ¿Será que es un chaburruco? ¡Un ruco! ¿Tal vez regresa a la universidad? ¡Ah! ¿Cómo se ve más letrado? Con razón trajo a un nuevo amigo ¡Ah! A ver, ¿quién es su nuevo amigo? ¡El nuevo amigo de Quimbo! ¡Oh! Es un chico muy intelectual Déjenme en paz, estoy leyendo Para los que no es lo que conocen, se llama Corfe ¡No! Se llama Steven Y es un delfín ¡Oh! Me gustan los delfines Seguramente ya vieron ese teaser tan épico en donde los presentamos Pero, ahora sí, oficialmente son miembros del squad ¡Uh! ¡Qué sublime! Mira esto, se están aquí secreciando ¿Te gusta, Quimbo? Es lo que le mandó Están masillas, ¿eh? ¿Qué opina, Quimbo? ¡Eres un galán! ¿Qué oso? Las dos me gustan Vamos por un Kofi y los tres, ¿no? ¡Ah! ¡La pelea! ¡No! ¡Eso es malo! ¡Porque no se deshidraten! ¿Y no para atrás? Steven es muy tímido Tenemos que decir ¡Oye, tranquilo, viejo! ¿Quieres que te mueva el amor? ¡Pelea! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Pelea! 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 ¡No, Hogarth! ¡Que ese tipo se ve muy peligroso! ¡Deja de hablar y pégale! ¡Deja de hablar y pégale! Arreglamos esto como adultos ¡Lucha en tu hogar! ¡Una, dos, tres! ¡Con tu peso, Lino! Perdí Eso debió ser épico Pero no lo fue Acabamos de terminar la primera escena Echamos relajito ahí, muy cool Me sentí en la primaria Porque en la universidad No Porque en la universidad Era una persona profesional Que no entraba a las clases Nunca falten a sus clases El que entregaba todo el último día del mes Pero siempre con diez Y la mejor actitud Eso les abre muchas puertas ¡Bien dicho! Vamos a hacer una toma aquí En la cancha de basquetbol Muy universitario Muy high school Muy... no sé qué sea esto Ya terminamos la primera locación Apenas la primera Apenas la primera Yo ya me cansé Ahorita vamos a ir a comer Y después vamos a ir a una casa Una casa que tal vez ustedes recuerden por este comercial Ah lo estás poniendo Si ya no nos paga la marca Solo un poquito ¡Págame ya! Bueno entonces vamos a ir a esa casa Allá nos vemos Y como pueden ver Ya estamos en la segunda locación Estamos en una casa muy pero muy bonita El problema que nos encontramos aquí Es que está lloviendo Y no podemos hacer las fotos así No me esperaba eso Exacto además Pues miren Les vamos a enseñar que sí está lloviendo Aquí abajito del paraguas Está marquillo Y toda la producción pues está resguardando de la lluvia No podemos sacar el equipo Porque puede llegar a afectarlo A afectarlo ¡Por un demonio lo que faltaba! Entonces vamos a esperar unos 15 minutos Métanse a los coches No quiero pagar a un doctor ¡Hola! Que no quieres paraguas Nada puede mal ir sal No quiero pagar doctor Métanse a los coches Poco más que unos minutos más Oigan no me lo van a creer Pero miren Se ha quitado la lluvia Y no van a creer porque Venga Les voy a dar una técnica infalible Siempre hacemos en las grabaciones Creo que ya se los habíamos dicho Pero no está de más Chequense Puso una navaja Al lado de ese árbol Y automáticamente Cosa de 10-15 minutos Paró la lluvia Y vean ya está saliendo el sol Eso se llama persistencia Ok Es momento de que ahora sí empiecen esas fotos Yo creo que Kimbo y Steven Se van a quedar en los coches Porque son muy payasos No les gusta la lluvia Están a punto de ver algo increíble No es cierto Eso no es increíble No es increíble Adelante y veamos que es lo que quieres A la Se va pa'l party Y yo así como va la canción Borra ese tío Lo quiero borrar pero de mi mente Tú no has visto nada Como ustedes saben, en las casas de fraternidad Pues las fiestas se descontrolan un poco En este caso, pues, estamos aparentando Que se está descontrolando porque No, sí se está descontrolando Ah, sí se está descontrolando Te quiero, hombre Por favor, te quiero Bueno, tenemos que aventar esto Para que se vea un poco de desastre ¿Listos? Dale, 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 dale Dale, dale Como un crack No hay papel que ir al baño Sí, suerte con eso Oye, Chio, ¿por qué fuiste al baño? No No, y ve hasta allá, ve hasta allá el papel ¿Qué tiene como café, papel? ¿Qué asco? Se parece a alguien de Antrax ¿Qué papel ahí? No sé ¡Qué asco! ¡Ay, Chio! ¡Ay! ¿Por qué eres tan cochina? ¡Qué feo que sean así! Pense una cosita en el cesto de basura ¡Todavía no te queda claro! ¡Presenso! Seguimos aquí en el shooting Pero, como les dije hace ratito Vean qué tan cerquita Está chido de... ¿Qué está pasando ahí? Estamos tomando una foto De compas A mí no me abrazan Ella es mi bastón Les dije, aquí hay algo, ¿eh? Sí, sí Les prometo que vamos a vigilar a esos dos No tenemos oxígeno Basta de hacer ejercicio He hecho mucho ejercicio este día No pienso hacer nada más el resto del año Estoy cansado Yo también Muy mal Yo estoy, mira, exquisita Baila otra vez Claro que sí, venga Solo, solo Solo, solo, solo A mí sí me dio cringe, ¿eh? Un poquito Ok, todavía nos falta el día de mañana Así es que a descansar, chicos Oigan, squad Seguimos acá en filmación Chéquense nada más estos outfits ¿Cuándo habían visto al tío Erick? Así de fachero Está fresh, ¿eh? Chéquense nada más esta Wow Me siento como un superhéroe Oigan Parezco un niño como... ¿Qué es eso? Estoy descalzo No vean mis pies Me da asco solo verlo Voy a vender fotos de mis pies próximamente OnlyFans No es cierto Le alejate de aquí Perro sucio, pervertido Quiero enseñarles el set Está quedando muy, muy padre Ahorita estamos haciendo unos teasers Este es el teaser ¡Suscríbete! Entonces, eso es lo que estamos grabando Pero miren Todo está de noche Miren, ya vieron Cómo se está grabando aquí ¿No? Es toda una estrella Pero ¿saben qué? Perdón Dale, dale Ya nos regañó, Oscar Perdón, Oscar Mira, Evi Oigan, amigos Ustedes son pareja No, es la María de Chava Ella no Ah, ella No, nada más se viene a saltar aquí a mis pies La tiene a sus pies El macho ¿Qué quiere decir eso? No lo sé Voy a hablar querido Porque ya nos regañaron Estamos en la foto oficial 2020 Entonces a la de tres saltamos todos Y tendremos una foto épica Una, dos, tres ¿Qué está pasando? Nadie sé Nada, nada, nada Somos los mejores amigos Somos los mejores amigos ¿Qué estás haciendo? Yo ni siquiera sé quién es Me pidió una foto de este sujeto Ah, tampoco me niegues Tampoco me niegues Oigan, estuvo muy divertido esta grabación Espero que la hayan pasado increíble estos dos días con nosotros Muchas gracias a todos Si les gustó este video denle un buen like Suscríbanse De este lado les voy a dejar el último video para que vayan y lo chequen Yo soy Brian de Escabeche Yo soy David Escabeche Y nos vemos en el siguiente video Chau Todas nuestras redes sociales en la cajita de descripción